... Buenas noches, el tema de hoy versará sobre las ciudades místicas. Hemos elegido el nombre de Agartha porque es quizá el más conocido... ...entre todos los nombres que se refieren a esa región misteriosa... ...que a veces se nos presenta como en un mundo subterráneo... ...otras en la cima de una montaña y otras a ras de suelo. De ese mundo de Agartha, con diferentes nombres... ...se hace referencia a menudo en el mundo clásico... ...y en el siglo pasado volvió a salir a la luz por viajeros e investigadores... ...sobre todo del mundo asiático... ...que decían haberla encontrado o haber hallado huellas... ...de su presencia en la civilización de su tiempo. Las noticias que traían los investigadores como Jacques Olliot... ...del que después hablaremos, el pintor ruso Roerich... ...Oshendowski, Fabre d'Olivet y especialmente Sentif d'Alvedre... ...es que en ese centro, corazón real del mundo... ...existe una jerarquía iniciática... ...que es la que controla verdaderamente la Tierra y la rige. No quiero ahora alargarme porque estos datos sobre la Tierra misteriosa... ...van a oírlos ustedes a lo largo de este programa... ...en la conversación que vamos a mantener. Ahora, brevemente, les voy a presentar a nuestros invitados. Armando Galant ha escrito un libro... ...El gran enigma de la Tierra, que se ha publicado hace poquísimo tiempo... ...y que está siendo un gran éxito editorial porque trata de ese tema misterioso. Tenemos también con nosotros al señor André Malví, señor indefinible... ...porque es escultor, pintor, es alquimista, es rarísimo... ...es un hombre inteligente y, sobre todo, es un hombre sabio. Tenemos también con nosotros a Mario Satz, que ha hecho un gran esfuerzo por venir esta noche... ...porque acaba de llegar de Jerusalén en un viaje cansadísimo... ...que es gran escritor y gran cabalista. Con nosotros también está Isidro Palacios, investigador de temas esotéricos... ...dentro de editoriales que promueven y editan libros y revistas de este género... ...y entendido, por supuesto, del tema de Agartha. Entre nosotros vamos a empezar ya esta conversación... ...pero antes vamos a leer un pequeño texto muy raro... ...y que me hace ilusión hacerlo, simplemente... ...y que es de los cachiqueles, hablan de su ciudad mítica, de Tulán. Tulán es otro de los nombres, o Tule, o Tula, es otro de los nombres de una de las ciudades de Agartha. Dice lo siguiente... ...cuando llegamos a las puertas de Tulán, fuimos a recibir un palo rojo que era nuestro báculo... ...y por esto se nos dio el nombre de cachiqueles, o hijos nuestros, dijeron Gagabitz y Tzacteau. Hinquemos la punta de nuestros báculos en la arena dentro del mar... ...y pronto atravesaremos el mar sobre la arena sirviéndonos de los palos colorados... ...que fuimos a recibir a las puertas de Tulán, algo así como el paso del mar rojo. Pero en fin, voy a dejar ya hablar a nuestros contertulios para que ellos expliquen muy bien... ...qué es esa tierra misteriosa y si existe o si no existe, si es un mito o si es una realidad. Señor Galán, usted que ha seguido todos los datos y todas las teorías... ...denos su opinión sobre la parte física, digamos, de esta tierra. Bueno, Agarta, que también se escribe Asgarta o Agarti, tiene varias ortografías, es un nombre procedente... ...de las tradiciones más antiguas, que aparecen manuscritos dejados por civilizaciones muy viejas... ...con el que se conoce ese misterioso mundo subterráneo, cuya capital parece que sería Shambhala... ...Oksambhala, también tiene varias ortografías. Y a ese mundo solo puede accederse por túneles que se abrirían en los puntos más opuestos de la tierra. Agarta en tibetano significa gran asamblea del espíritu universal y la pureza integral. Ocurre una cosa, todas las tradiciones de todos los pueblos hablan siempre de una jauja del sueño... ...de un mundo misterioso, de una edad de oro, en el que vivieron hombres sabios y perfectos, un jardín del Edén. Y ese mundo, una vez es una ciudad, otra vez es una isla, otra vez es una tierra más extensa. Pero si se escudriñan las leyendas, veremos que siempre se da por sentado que existe ese lugar realmente... ...pero que está oculto, en una región a la que nadie puede llegar. En el fondo de una caverna inaccesible, en una isla lejana, debajo del mar, en un lago. Yo asocio la idea de Agarta con la teoría, poco conocida pero muy antigua, de la tierra hueca. Es decir, que nuestro planeta no sería macizo, como se nos dice, sino que sería hueco, como una pelota. Y debajo habría una superficie cóncava similar a la exterior. Que pudiera ser incluso más extensa que la exterior, a pesar del grueso de la corteza. Me refiero a las tierras, si suponemos que la proporción de agua y de tierra fuera distinta a la del exterior. Entonces, en ese mundo, podría haber civilizaciones desconocidas por nosotros, que están completamente separadas del nuestro, primero por una barrera de tierra, por una barrera de mares y por unas barreras de hielos en los polos. Porque según esta teoría, los polos estarían abiertos, serían dos círculos gigantescos y por esos polos se podría salir y entrar. Hay confirmaciones de esto, casi evidentísimas, como son fotografías que en mi libro aparecen, tomadas por satélites americanos, en las que se aprecian perfectamente esas concavidades, esas aberturas. Entonces, esto explicaría una serie de apariciones a través de los siglos de monstruos desconocidos aquí. Y, empezando por las grandes serpientes marinas, que son una realidad, porque hay infinidad de testigos que los han visto, monstruos como el lago Ness, que no es el único, etcétera, etcétera. Estos animales saldrían por el fondo de las aguas, que se comunicaría con las aguas del mundo interior. Es decir, que el lago Ness, que no se ha encontrado nunca al fondo, a pesar de que se ha explorado con submarinos y tal, no tendría fondo, como no tendría la laguna Guatavita en Colombia, que se ha hecho también una cantidad de exploraciones técnicos alemanes, etcétera, y no han podido encontrar el fondo. Entonces, sencillamente, no habría fondo, porque se comunicarían con los mares de abajo. Entonces, ocurriría que, claro, serían dos mundos unidos, pero separados, completamente separados. Y solamente de vez en cuando tendríamos noticias de ellos a través de una aparición fugaz. Hay muchos casos, muchos casos que yo recopilo ahí, en nuestros días han aparecido monstruos extrañísimos en Italia, en Francia, que nadie sabe de dónde vienen y por dónde se van. Tenemos muchas cosas, como por ejemplo los faunos, el fauno, como la sirena, se consideran figuras mitológicas, pero es asombroso que existen datos que parecen demostrar que no son tan fantásticos como se cree. Yo quería preguntar a André Malví, después que Armando Galán nos ha hecho estas descripciones, ¿tú crees que, hemos hablado de una parte física, hay algo emocional que nos lleva a buscar estos mundos? Y ya, por favor, intervenid todos, interrumpiros unos a otros y aportad datos. Yo primero, lo siento mucho, pero creo que la verdad es bastante más espiritual que todo esto. Entre otras cosas porque la estructura de la Tierra hoy día es bastante bien conocida. Y que en todo caso, y antes de decir cualquier cosa, quisiera apuntar cosas que me dijo en su tiempo Jacques Berger, que estaba muy enterado de todas esas cosas. Él hablaba de puertas enlucidas, o sea, de la posibilidad, en ciertos sitios muy concretos del planeta, de poder acceder a otras realidades. Ahí dejaré el tema. Lo que creo es que existe en un mundo hueco, sí, dentro de nosotros, el sitio que permite, por identificación, por similaridad, por lo que quiera, de entender la existencia de un proyecto. Proyecto. Proyecto que está por delante nuestro. La intuición del mejor que se podría ser, del mejor que se podría hacer o pensar, al final, pues puede ser incluso una intuición evolutiva del hombre. Que se haya proyectado mediante lo desconocido habitual. O sea, que cualquier cosa no conocida infiere inmediatamente con lo que podría ser y que se desconoce. Las puertas del misterio se abren sobre las cosas ignoradas al inicio, pero que existen. No quiere decir que todo lo que la fantasía humana utiliza para tomar conciencia de sus pulsiones más altas o más hondas, tenga algo de verdad. Yo pienso que hay que acercarse mucho más a unas estructuras visionarias del universo, a una estructura más espiritual de la realidad, que buscar, pues, una puerta, una cueva, o lo que sea, a pesar de que existe más cercano de nosotros. Yo estoy de acuerdo con André Malví en eso que habla él del aspecto espiritual, porque yo creo que el tema de Agarta, Zambala, la isla de Avalon, en el mundo artúrico, y tantas otras expresiones que se refieren a ciudades misteriosas, se refieren fundamentalmente a la presencia de un paraíso perdido, donde, digamos, nosotros por haber abandonado ese paraíso vivimos alejados de él, pero donde actualmente vivirían los inmortales. Y en ese sentido creo que sería por lo menos una primera idea a dejar en ese sentido bien claro. Agarta sería la expresión de ese paraíso perdido que existiría en nuestra época actualmente. El hombre actual también se podría plantear entonces cómo llegar ahí. Mircea Eliade, por ejemplo, tiene una novela escrita en sus años jóvenes que se llama Medianoche en Serampor, donde habla de un yogui occidental que por medio de técnicas de realización espiritual del yoga se convertía en un ser invisible y con esta invisibilidad podía transitar allí. De hecho, Mircea Eliade y tantos otros, como Sendosky, que se ha citado aquí, como Nicolás Roerich, incluso las tradiciones que se refieren a ello, en realidad se refiere a las personas que pueden acceder a esos mundos que desde luego pueden ser accesibles en función no de una suerte de aventura, sino en función de un estado espiritual muy concreto. En ese sentido, os dejo la idea así. Sí, es que acabas de apuntar una cosa muy importante. Hablas de paraíso perdido. Y hay un dato muy sencillo, que es que cuando se acabaron los glaciares en la Europa actual, la gente, nuestros lejanos antepasados, vivían en cuevas, primer punto. Segundo, pues tenían a mano, efectivamente, el Jardín del Edén. ¿Por qué? Porque en la zona de contacto con los glaciares había un brote absolutamente prodigioso de frutas, de cosas, eran cosechadores. O sea, bastaba coger para comer y vivir, etc. Todos tenemos en nuestra memoria atávica la huella de este tiempo efectivamente perdido y la utilizamos para proyectar hacia adelante, hacia más lejos, las ganas normales y las pulsiones íntimas del ser. La cosa importante es que en esos entonces las iniciaciones, por lo que sabemos, se hacían penetrando, adentrándose en esas cuevas, poniéndose al contacto con la oscuridad, provocando, por lo tanto, toda una serie de reacciones dentro del cerebro, lo que permite, hoy, bien conocido, no voy a cansaros con moléculas hoy, la aparición de alucinaciones, de visiones, etc., todas conformes con el material cultural disponible. Y este es el material más hondo del ser humano, compartido por la totalidad de la gente vivía en el planeta. Pienso que la clave está tanto por delante nuestro que por detrás. Es curioso, si me permites, un momento. Lo que has dicho de las cuevas, en realidad, la cueva relacionada... Hay una tradición que dice que Cristo hubiera venido, como tantos otros enviados espirituales, hubieran venido de este mundo... Exactamente, se habla que vino precisamente de la carta. Y entonces, el hecho simbólico de Cristo nacer en una cueva, porque en realidad el portal de Belén es una cueva, y la relación que existe tan entrañable de los místicos y de los ascetas, de vivir en cuevas, de buscar, como San Francisco de Asís, por ejemplo, buscaba el encuentro de una cueva donde tenía apariciones. Pero, en realidad, he citado a San Francisco de Asís como puedo haber citado a cualquier otro. Es que la mayor parte de las apariciones se dan en cuevas, es muy curioso. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen María, o de la llamada Virgen María, vamos a discutir aquí si son o no son, se dan siempre en grutas. Lo cual no deja de ser sorprendente, podía aparecer en una nube o en un árbol. Me perdones un momento, yo quería preguntarte, quería preguntar a Mario, que todavía no ha abierto la boca del cansancio. Lo he escuchado muy bien, he escuchado muy bien. Has escuchado muy bien, es de agradecer. Gracias, Mario. Melquisedec no aparece en una cueva, ¿quién es y de dónde viene? Bueno, según narra el libro del Génesis, es ese rey de justicia que recibe a Abraham en esa ciudad que por aquel entonces se llama Salem, la ciudad de la paz, y que lo recibe con pan y vino. Que no es Jerusalén. Es ese lugar, es esa topografía. No se llama entonces Jerusalén, pero es asociada más tarde por San Pablo, que es en que realmente reconstruye el mito, de una manera prodigiosa, diciendo que hay una relación entre ese rey y alguien que no tiene genealogía, lo cual es muy simbólico, alegando que esa no genealogía es el carácter de los sacerdotes. Y por supuesto justifica a partir de ese punto el tema de la Eucaristía. Y como la Eucaristía ocurrió en Jerusalén, esa Salem del Antiguo Testamento es hoy la Jerusalén que vemos. Pero yo quería primero decir un par de cosas sobre la tierra pura. Los japoneses tienen la idea de la mida o tierra pura. Entre los guaraníes también existe la tierra incorrupta, de la cual esta que nosotros vivimos ahora sería una mala copia. Me parece que todos los acontecimientos humanos y la vida humana, quizá por la obsesión de la muerte, quizá por la enfermedad, por las tres grandes verdades del budismo, es opaca. Por contraposición, estas otras ciudades, estos otros centros son transparentes, luminosos, espléndidos. Si pensamos, por ejemplo, que en la descripción que hace el Apocalipsis que tengo aquí a mano y del cual en algún momento de la charla leeré algún fragmento, dice que esa ciudad, esa Jerusalén celeste, hecha de cristal, y nosotros sabemos que después está en el ciclo artúrico la isla de cristal, o en el castillo, o en los cuentos de hadas, el mundo de cristal, y que es imposible construir una casa de cristal. Si imaginamos un sol, digamos, de 30 grados en verano, refractando sobre esas casas, sería imposible vivir. Por lo tanto, se trata de una imposibilidad. En cambio, lo que sí es posible, y eso me parece extraordinario, es lo que Jung llamaba la coincidencia opositorum, la coincidencia de los opuestos. ¿Quiénes serían esos opuestos? Los opuestos, pues hombres, mujeres, tribus, serían todos aquellos seres humanos que en la vida cotidiana se encuentran en una situación inarmónica, y que podrían llegar a lo que San Agustín, basándose en este texto del Apocalipsis, llamara más tarde la ciudad de Dios, que sabemos que es una utopía, que después se repite en la Edad Media cuando Campanella habla de la ciudad del sol, que vuelve otra vez. Tengo un fragmento aquí de esto, pero André Malví, perdona, ¿qué querías decir? Sí, porque es que, voy a contar una anécdota personal. En los años 60, yo vivía entonces en Biarritz, me encontré un día, una noche, en una psicología muy trivial, salir de una boate que se llamaba Laga, no me acuerdo ahora, ahí cerca del casino, un señor que se acercó a mí, yo tenía muchas preocupaciones de este tipo entonces, y él estaba por lo visto muy enterado de todo lo que yo estaba haciendo. Me habló, me enseñó varias cosas, y entre otras, una que llevo conmigo hoy. Es una historia muy rara, es un estuche en el cual él llevaba unas pequeñas bolitas que cargan los lamas, en ciertos casos los utuctus, y con fuerzas espirituales, y me dijo algún día te lo daré. Y no lo volví a ver, este hombre. Y hace muy poco tiempo, un amigo mío catalán, volviendo de China, me lleva una cosa que le habían dado y que me llevaba a mí. Era la cosa que se me había enseñado en esos tiempos en Biarritz. Mírala, es un recipiente para esas pastillas cargadas de energía. Puedes mostrarlo, ¿no? Tiene además el señal muy extraño... Ponlo de cara a la cámara. ...que es la cruz, la esvástica, pero derecha, no invertida como en el nazismo. Y además de esto, tiene en la parte central un dibujo que es similar al famoso dibujo que se encontró en el primer texto de Santís de Alvedra, rodeado de escrituras que él llamaba Batán, y que nunca fueron traducidas, entre otras cosas, porque parece que en su caso era una fabulación. Me parece muy interesante porque, en cuanto a mí, es el único objeto concreto que tengo relacionado con este mundo. Y este hombre, ahí voy... No lo muevas, André. Me dijo una cosa, me dijo que los seres humanos tenían dificultad para entrar ahí porque no hay ningún ser que era completo. Y yo lo cogí entonces como que había que buscar su media manzana, entre comillas. Pero en realidad parece ser que esto va mucho más lejos, y que solo una cierta cantidad de gente agrupada de manera armónica tiene capacidad real para integrarse en otros niveles de realidad. Yo no tengo ninguna duda que los místicos dicen la verdad, que muchos visionarios dicen la verdad. La cosa que una solamente no llega. Me paro porque creo que era muy importante en lucir. Dejadme, perdonadme, pero yo quería interrumpiros ahora, descaradamente, o sea, y leer otro texto, porque hay que basar las cosas también, yo creo, en los textos clásicos que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo. Dice Tomás de Campanella en la Ciudad del Sol. Hay un príncipe sacerdote entre ellos que se llama Sol, y en nuestra lengua se dice metafísico o het, hoj, perdón, hoj. Este es cabeza de todos en lo espiritual y temporal, y todos los asuntos se terminan en él. Tiene tres príncipes colaterales, pon, sin, mor, que quieren decir potestad, sabiduría y amor. A mí todo esto me suena a las antiguas historias de esta triada del, Mario, quizás no os lo puedas aclarar, del Menemene Tekelfarés. O sea... Menemene Tekelfarés, lo de Daniel. Lo de Daniel, lo del profeta Daniel, que en el fondo te está hablando de enseñanza, justicia y economía, que en los tres ministerios, y esto lo cuenta Sentib, creo, Fabio. Sí, pero es que Sentib es un poco molesto con sus sinarquías. Lo que yo creo es que... Hombre, es molesto y es fantástico, André. Sí, pero a mí me choca mucho una cosa, es que porque los hombres santos se agrupan. El concepto de monasterio, la renuncia a la existencia social, la renuncia incluso al nombre propio, que parece favorecer, en una cierta manera, la accepción a otra realidad. El hecho de que los eremitas se agrupan, tenemos un caso cercano en el Pirineo, que son las gargantas que se abren ahí en el Rossellón, en el cual los eremitas, claro, no estaban todos en la misma cueva, pero en varias cuevas muy cercanas las unas de otras. Existen sitios elegidos, y la gente nunca va realmente sola. Solo unos pocos casos, Cristo y otros, se alejan en el desierto. Y tú sabes, André, precisamente, que los monjes de los primeros años del cristianismo, una de las tareas fundamentales que tenían era con su apartarse del mundo, salir al desierto, ir al encuentro de ese paraíso perdido. Claro, que está dentro de uno mismo. Exacto. Vamos a ver, dejadme aclarar una cosa. ¿Por qué está dentro, no puede estar fuera? Claro que puede estar fuera. Te diré que hay una frase de Einstein, que hay que citar, que dice que el hombre puede entender el universo porque su cerebro tiene la misma estructura. Bien, yo quería comentar que, de este viaje del que acabo de regresar, que por cierto fue muy importante para mucha gente que iba por primera vez a Tierra Santa, una de las observaciones más frecuentes que se hacían, independientemente de que estamos en la primavera, y la Tierra es obvio, muestra sus riquezas, es la nitidez con que crece, no sé si a ti te ha pasado en tu viaje, con que crecen las flores, la forma de las cosas como redondeada por una luz sobrenatural. Yo comparto plenamente la opinión de André cuando decía que hay lugares en la Tierra que son polos, son puntos energéticos. Muy bien por qué es, no lo sabemos, pero a partir de esos lugares se han tejido mitos, se han tejido leyendas que operan culturalmente, operan androcológicamente. Lo que es cierto es que esa ley de polaridades complementarias, cuando llega a su coincidencia, cristaliza en la música, o cristaliza en algo que es indeleble, como la Jerusalén celeste. Tú mencionabas hace un rato los dos niveles, las dos tierras superpuestas. Pues fíjate que la idea de la Jerusalén celeste y la Jerusalén terrestre, que no siempre se tocan, pero que son contiguas, reproduce algo parecido. Es que todo eso puede ser reflejos de una realidad sublimizada y... No, no son reflejos, son la realidad. Bueno, de hecho, Mario, tú has citado la Jerusalén celeste, está evidentemente citado en el Apocalipsis, que es la ciudad que viene. Exacto. Esa es la diferencia entre una ciudad terrestre y una celeste. En el mundo de Agarta, de Sambala, de Avalon, el mundo artúrico, allí en Occidente, hay una tradición muy curiosa, que habla de emperadores que han desaparecido, que no han muerto, y que vivirían en esa tierra misteriosa de los inmortales. Y esa tradición se refiere al retorno, con el rey del mundo, al final de los tiempos, de esa ciudad, o de esas ciudades, o de esos mundos desconocidos para nosotros, donde aparecería, en ese sentido, todos los inmortales. Y de hecho, ahí vendría el nombre de Enoch y Elías, por ejemplo, también. Enoch y Elías no sería arrebatado por un carro de fuego, en el sentido llevado a las estrellas, sino que en principio... ¿Me permitís que ponga una nota? Perdona, había perdido Mario la palabra, y luego tú... Yo quería responder a tu pregunta, si ese paraíso o ese lugar milagroso no puede ser tocado, no puede ser tangible. Yo creo que sí, porque justamente una de las cosas interesantes que ha producido en los últimos 25 años, ese mito de la Jerusalén Celeste, es que se han hecho una cantidad de jardines, ahora, actualmente, porque se ha llevado agua, en fin, se han hecho una cantidad de cosas que te hacen pensar, por momentos, a determinada hora, con determinada luz, que estás en un lugar especial. El último que visité, lo cuento porque es muy interesante y poca gente lo conoce. Jerusalén no tiene mar, están 800, 900 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Y unos amigos, que viven allí hace tiempo, me llevaron a ver lo que llaman la promenade. Y ese paseo marítimo, como podría existir en Valencia y demás, se vuelca sobre la Jerusalén nocturna, sobre el monte del templo, está enteramente construido en la piedra de Jerusalén, que es una piedra color miel, y tú tienes la sensación de un mar que no existe, pero que está por todos los mares de los otros lugares del mundo. Es decir, la fantasía del hombre, la arquitectura, el lugar, el paisaje, puede ser un reflejo más o menos fiel de eso. Ahora, esa transparencia siempre se nos escapa. Yo he escuchado con mucho respeto de aquí a mis doctores compañeros todo el aspecto filosófico de la cuestión, pero vais a permitir que yo ponga mi nota materialista. Yo creo que ese mundo existe y que ese mundo es material. En primer lugar, entre muchas cosas que se podían citar, voy a citar la leyenda de hace 4.000 años de Gilgamesh, aquel era el sitio que bajó por unas grutas, por un sitio que parece que está bastante cerca de la gruta de Belén, y buscaba la vida eterna y buscaba el sol interior. Y llegó a un mundo, según dice Allendein, que vio el sol interior. Bueno, según la teoría de la Tierra hueca, la Tierra es hueca y gira en torno a un sol interior, en virtud, sencillamente, de la teoría actual astronómica que vemos que todos los cuerpos giran unos en torno a otro. Entonces, las nebulosas giran. Cuando la Tierra se formó y cualquier otro planeta se formó girando, y entonces, por la ley natural de la gravitación, por la misma razón con que la ropa que metemos en la lavadora se va hacia los bordes, todas las partículas hubieron que ir hacia los extremos y el hueco quedó dentro, con un sol atómico central, que eso se observa hoy día incluso en nebulosas y se cree que hasta los cometas están formados así. O sea, que tú crees que esta Tierra tiene un pequeño sol dentro. Esta Tierra, según, no es que yo lo crea, es una suposición, pero me inclino a creer que es así. Bueno, sobre la existencia de esta Tierra... Pero André había pedido la palabra. ...el sentido de lo que aquí le dijo antes, que conocemos que el interior de la Tierra, la Tierra no se conoce en absoluto por dentro. Las perforaciones mayores que se han hecho en la península de Kola, en Rusia, se ha llegado a los 15.000 metros. Y eso no es nada más que un arañacito en la corte atrovestre. Pero es que tenemos evidencias, como por ejemplo, un tema que me han dicho que no vamos a tocar, y no lo vamos a tocar, pero quiero citar de pasada, los ovnis famosos, que se sabe que existen. Están fotografiados, están vistos por el radar. La estrella más cercana a nosotros, el sistema más próximo, es el Alpha Centauri, de tres estrellas. Está a 4,29 años luz, 40 billones con B de kilómetros de la Tierra. Yo no puedo creer, allá cada cual, que pueda haber naves que vengan desde allí, ni desde otro sitio. El sistema solar está explorado ya suficientemente para saber que los planetas que tenemos alrededor no tienen vida. Luego, entonces, ¿de dónde vienen esas naves? Y vuelvo a decir, ¿de dónde vienen los seres que nos han visitado? Monstruos, humanoides, ¿de dónde vienen los yetis? ¿Dónde están los yetis escondidos? ¿De dónde viene el fauno famoso de las pisadas del diablo? Aquel famoso que conoceréis. Sí, yo conozco muy bien esta historia, pero de fauno esto es una añadidura. Nadie sabe quién era aquel... Las huellas miden dos centímetros y medio y tienen forma de un hierro de caballo y cruzan unos 500 kilómetros en Inglaterra al final del siglo pasado, dejando huellas en la nieve y pisando por encima, arriba y abajo. Se han visto en más sitios, además de allí. Sí, pero es inducir de esto que es un fauno... Y después de un terremoto, también se han visto. Eso es muy curioso. Yo diría, hay gente que se ha casado después de un terremoto y no relacionado entre una cosa y otra, creo. Yo quería decir otra cosa, bastante más concreta. Tenemos un testimonio que es el de Nicolás Rerich. Nicolás Rerich, después de cinco años de peregrinaciones muy duras, llega... De las cuales, pues, oye hablar de Sámbala, oye hablar de lagarta, oye muchas cosas, y acaba en Lhasa. Y en Lhasa, pues, intenta evidentemente preguntar a diversos lamas y autoridades sin que quieran contestar nadie. Solo cuando va a Shigatse y se dirigía hacia el lago Mano Sorobar, encuentra alguien que acepta de hablar con él. Y él comenta una cosa. Dice que cuando pregunto por Sámbala, le dijeron que era un sitio muy lejano, que solo se podía acercar mediante un gran esfuerzo interior. Y ahí Nicolás Rerich dijo, sí, sí, pero yo quiero saber de la Sámbala terrestre de aquí. Y se le contestó, ya que sabes tanto, pues, llegarás a saber por tú mismo, tú solo. Y no tuvo más datos. Y el otro, solo el único dato que tienen, pues, de viajeros contemporáneos, un poco más fiable que relaciones de hace 4.000 años, es el de Usendowski, ingeniero de minas, bien enterado, que escapa de Siberia cuando la revolución rusa ha perseguido por los comunistas y acaba a través del Yenisei, en la zona de Mongolia, en la cual se encuentra con las trupas del varón Ungern von Sternberg, que también va en proya en busca de Sámbala. La buscaba, lo buscó por el Gobí, la buscó incluso hasta el Taklamakan y acabó en Mongolia, detrás de Urga. Sí, yo quería, perdona, si me permites un momento. Perdona. Usendowski, precisamente, en su libro Bestias, Hombres y Dioses, habla de esto, como tú estás muy bien diciendo, y del acceso posible a esta tierra interior. Y él dice, muy concretamente, como han repetido otros, incluso el chileno Miguel Serrano, que yo he conocido y que ha buscado en la Antártida, las aberturas, en el polo, en los Himalaya, en el Santo Cailás, y él dice, todos ellos dicen, y por eso está en relación con el mundo, en el fondo, con el estado interior y espiritual del buscador, del aventurero. Ellos dicen, puedes pasar por delante de las puertas y, sin embargo, no verlas. Porque, en realidad, la apertura de esa ciudad está en función del estado interior. De hecho, ellos citan en sus libros, aquí tengo unas fotocopias del libro de Osendosky, habla de varios lamas e incluso cita los nombres que han estado allí. Si eructíutú, gelong, el gelong, o sea, el discípulo del regalo, gelong lama, es el con el cual habla Osendosky en Urga. Y todos, todos están de acuerdo en ese sentido. El propio Mircea Eliade, vuelvo a repetirlo, todos están de acuerdo en que el acceso está en función de una vía de realización espiritual. Es una aventura espiritual que te abre el acceso. En ese sentido, rememorando lo que, respecto al paraíso del Edén, se dice en la Biblia, que hay un ángel puesto a las puertas y, en principio, sólo el que cualitativamente estuviera bien preparado podría tener acceso a ese paraíso que existe. ¿Me dejáis de preguntaros una cosa? Por ejemplo, en la vida de los santones andaluces, traducida por Asim Palacios, Diben Arabi, dice, es Hadir el compañero de Moisés, a quien Dios prolongó la vida hasta ahora, contra lo que afirman los teólogos esotéricos que interpretan en sentido alegórico las tradiciones auténticas de Mahoma. Y yo lo he visto varias veces. ¿Tendría algo que ver este Al-Jidre, el Hadir, o como se le quiera llamar, el verde, con ese mundo? Mira, la color verde está directamente conectado con todos los datos que tenemos precisamente sobre la carta. Siempre, en las relaciones que tenemos, se habla de una luz verde. Una luz verde. La mezcla perfecta, el punto de equilibrio. Y la contigüedad es interesante porque el Sol es una estrella amarilla y lo viviente empieza por la clorofila. Sí, sí. O sea, ese es el punto. Tierra es el planeta azul. Pero, es una cosa más significativa. Vuelvo a Jacques Berger y las puertas inducidas que implican, entre otros, del punto de vista físico, unas alteraciones del tiempo. Si penetras en otra dimensión, al volver, pues tienes el coeficiente de tiempo que ya dispara. Tenemos una relación que está en un libro que se llama De Nurgis Curialium de Walter Mappes en el siglo XII que cuenta la historia de un rey bretón que se llamaba Erla que se adentra en unas cuevas en la cual, pues, evidentemente, le presentan un mundo subterráneo iluminado con luces verdes. Se queda unas tres horas, le presentan cosas y vuelve. Lo llegan hasta la cueva, la abandonan, la media vuelta ya no hay luces. Sale afuera y avisa a alguien y pregunta noticias de su mujer con lo cual el hombre le contesta diciendo que no lo entiende muy bien porque él habla bretón y que él es sajón y que sí sabe que había un rey llamado Erla hace unos 300 años pero que desapareció en una cueva y nunca se lo volvió a ver. Y hay una teoría... Es un cuento de Borges. Es muy simpático. Pero coincidente con las necesidades, lo siento, del conocimiento porque si una leyenda se opone radicalmente al conocido hay que dudar un poco de la leyenda pero en este caso no. Es totalmente coincidente con las necesidades científicas y a mí me interesa mucho. Bueno, pero ahí sí hay un caso con... Bueno, muchos, pero voy a citar uno. Un caso concreto, no se trata ya de leyendas, en que un señor llamado MacLelland, que ha escrito un libro hace unas años que se llama El misterioso mundo de Agarty, este señor entró por una mina abandonada. Ah, en Yorkshire. En Yorkshire, exactamente. Y se fue alentando por allí y vio esa luz verde. Y se escapó. Y oyó unos ruidos como si fuera un tren en marcha y ya tuvo miedo y salió. Ese señor, ¿qué vio? Ese señor es un hecho concreto. ¿Y qué vio el almirante a ver cuando se perdió por el polo norte y por el polo sur y se adentró una tierra que dice que era una tierra del sueño, que había valles verdes llenos de flores llenos de vidas? Los paraísos de aguas templadas. Más allá de las barreras de hielo. Pero conoce el escándalo de Bird que se ha demostrado ahora y ese escándalo ha habido pleitos incluso que se publicó la biografía de su compañero que demostra de manera radical y tajante de que nunca llegó al polo. Pero yo no creo en eso, creo en lo otro. Pues cada uno cree en lo que quiere. Porque hay una conspiración de silencio que el que quiere es que le damos las cosas como lo son. Perdona, Armando. A todos los niveles. Unos quieren decir, vamos a ver, André, Mario, Isidro quieren decir que es un mundo mental. No, no, no. Y tú, Armando, quieres decir que es un mundo físico. No, no, no. completamente material. Yo creo que existe, ¿eh? Yo creo que existe como existe el paraíso. El problema es el acceso allí. Y la localización. Y la localización. Es decir, todos los aventureros que han deseado encontrar esto no han conseguido las aberturas. Yo creo que lo que a mí me interesa y vuelvo al tema del apocalipsis, me interesan dos cosas. Primero, tú te refieres continuamente a los textos y me parece una actitud muy respetuosa y, por supuesto, importante en un programa como este. No, sobre todo, perdóname, Mario, te aclaro, no es tanto que yo me refiera a los textos, sino como para... Vamos a ver, el señor Galant ha hecho una suma teológica del tema. Del tema. Pero yo estoy citando textos clásicos concretos que él aporta datos mucho más modernos en algunos casos y tal. O sea, que no es un invento, digamos, moderno, que es una cosa que hayamos querido... Sí. En este aspecto yo aporto unos textos y pregunto sobre ellos. Bueno, déjame decirte una cosa. Hay un libro que acaba de salir hace pocos años de Trungpa, un maestro tibetano, que se llama Shambhala, precisamente, o La Hacienda de Guerreros. Como él es tibetano y no es ningún viajero que ha ido a ese lugar, sino que es un tibetano que ha venido aquí y especifica, desde mi punto de vista toda la espiritualidad de lo que representa el mundo shambálico, por decirlo así, desde un punto de vista espiritual, específicamente espiritual y de psicología profunda sobre un despertar paulatino, etcétera, etcétera, que se apoya en el folklore del Shambhala, para culminar diciendo que si esa visión shambálica se hiciera amplia, entonces la tierra sería otra. Entonces, este mito que estamos investigando desemboca en una utopía para lo cual habría que hablar de la sociología de ese mito y en ese caso creo que citando el apocalipsis se ve que hay 144.000 justos que vivirán en ese lugar, lo cual quiere decir que no habrá una sola persona, sino habrá 144.000 que coincidirán y aquí volvemos otra vez al tema de la coincidencia, porque lo que me hace dudar de lo que dice el señor Armando, es decir, de la parte material del tema, es que ¿qué pasa si lo descubro? ¿Qué ocurre si llegamos ahí? ¿Qué ocurre si estamos en el paraíso? ¿Cómo vivimos después? ¿Seguimos encontrando objetos y cacharros? ¿Seguimos encontrando artefactos o podemos vivir de otra manera? Y eso es lo que ha causado el interés en este tema, ¿no es cierto? ¿Cómo vivir ese mito? ¿Y si ese mundo fuera el importante y esto fuera solo un suburbio? Espera un segundo. Sí, es posible. Siempre habrá suburbios. Porque estos somos hormiguitas encima de la lana. En ese mundo también hay suburbios. Un segundo. El explorador Francis Mazière cuando se fue a la isla de Pascua recogió un pascuano que hablaba todavía el pascuano y sabía un poco de la escritura de ahí y se lo llevó a París. Y estando en París Francis Mazière tuvo que ir a la Costa Azul. Con lo cual llamó y dejó el pascuano en París en su casa. Y llamó a su mujer y tenía que volver urgentemente a París con lo cual la mujer intentó explicar al pascuano que necesitaba unos días el tiempo de venir y tal. Y dijo ¿pero por qué no vuelve por el teléfono? Yo pienso que hay una alteración de este tipo que estamos haciendo. Los condicionantes de acceso no infieren en los condicionantes de conciencia. Yo creo que existe efectivamente no un lugar sino varios lugares. Pienso que a raíz de todo lo que acaba de decir Mario que es para mí totalmente excepto habla de oro mucha gente pueblados culturas que ignoramos han intentado hacer cuevas y tuneles no dudo de que existen físicamente. Incluso tengo datos concretos por unos cuantos e incluso me han contado cómo abrirlos que conste o sea llenando de agua porque una piedra que bascula sobre un eje se llena de agua y abre. Bueno pero estos son intentos o sea que alguien un niño coja una caja de zapatos y fabrique un coche no quiere decir que te pueda subir dentro y correr si representa algo que existe pero no es la cosa y ahí estamos confundiendo representación y la cosa. Como los pelos de la barba de Mahoma que están en una mezquita en Afganistán y están en Jerusalén y están aquí y están allá. para eso para eso tendría que tener una barba tendría que haber tenido una barba grande diez veces más grande o no crucirse justamente ese aspecto ese aspecto es el que a mí me emociona profundamente porque es un poco como el territorio mágico de la infancia o el territorio de los mitos en donde todo es posible y todo coincide que al mismo tiempo dentro de ello haya un umbral del dolor es innegable todos los grandes silenciados pasan por sufrimientos todos los grandes yamanes pasan todos los conquistadores de esos lugares tienen que vivir un infierno antes de pasar por el purgatorio y llegar al paraíso y Dante es el que ve esa rosa de la que tú hablabas hoy Armando la rosa de oro ¿no es cierto? pero es real para mí lo imaginario es real no tengo que tener otra prueba con relaciones de la rosa de oro pues te aclaro bueno es una derivación del tema un poco demasiado audaz quizá pero es que yo he encontrado cosas curiosas en las apariciones marianas que se cuentan por miles y que todo no puede ser debido a sugestiones ni a gente que está borracha es de suponer que cuando la gente dice que ve algo ve algo por lo menos en alguna ocasión entonces es curioso que Bernadette ve a la señora que dice ella la ve descalza y con una rosa de oro en cada pie y muchas otras apariciones de la virgen coinciden con las rosas de oro claro yo me pregunto ingenuísimamente pero me lo pregunto ¿cómo es posible que la madre de Dios se presente coqueteando con una joya? ¿esas rosas de oro qué son? entonces yo pienso perdóname muy literal pero tú mismo tú mismo estás diciendo si no son proyecciones proyecciones de tipo holográfica holográfico televisivo algún sistema que es pero tú mismo tú mismo has citado el caso concreto que estamos diciendo aquí en relación con el mundo con la actitud eminentemente espiritual del fenómeno porque las apariciones marianas no son visiones objetivas que todo el mundo puede ver y de la misma manera a veces sí porque se ha lanzado el caso en Italia de dos hijos y un padre además el padre no sé si era ateo un poco menos y lo vieron los tres y vieron la imagen pero por regla general y perdóname un momento que esas rosas puedan ser una especie de electrodos o de aparatos X que sirvan para sustentar esa imagen pero por qué tiene que haber una causa por qué tiene que haber un cacharro material perdona que sea tan para justificar algo que en realidad como dijo antes Andrés está escrito en nosotros los electrodos todo está escrito en nosotros no tiene que haber una causa física además hay una civilización muy superior a la nuestra en todos los conceptos incluso morales que quieran que quieran acercarse a nosotros y nos imbuyan una serie de creencias se ponen los rosas en los pies proyectan una imagen lo mismo que la que te envió si hubiera una civilización muy superior yo creo que haría escapar corriendo de nosotros no intentar acercarse la civilización superior evidentemente puede referirse a una civilización superior desde el punto de vista espiritual como eran los antiguos que no necesitaban de accesorios es decir yo no puedo comprender que un ángel necesite de un platillo volante o una virgen necesite de un platillo volante para trasladarse en el espacio porque eso denota que esa entidad espiritual es inferior porque necesita de un artelugio exterior yo no debería intervenir porque estoy con moderadora pero mira voy a intervenir yo creo que todo en la manifestación es espacio temporal y entonces que todo necesita un vehículo yo siento que no hay nada y que un vehículo que no sea lo que nosotros creemos que es un vehículo pero Isidro está refiriéndose a otra cosa si tú tomas media docena de maestros grandes maestros de la humanidad todos han actuado prácticamente en la intemperie y en la desnudez y el último de ellos en la india pero con vehículo pero con vehículo que vehículo que Gandhi se relanga marcha en pie no pero yo os quiero decir con relación a eso una diferencia muy clara es decir el poder interior que reside en virtud de esa facultad que desarrolla el espíritu y el poder que tú puedes desarrollar en virtud de una vinculación de accesorios externos es decir en el punto de vista de las Z tiene ese poder interior es decir la fe que mueve montañas etcétera nosotros necesitamos la técnica para mover esa tiene accesorios externos y hay una cosa también yo me voy a referir a las cartas de los enamorados como un enamorado habla de su su querida dice es que tiene ojos que parecen dientes que parecen perlas y tetas que parecen rosas etcétera ¿qué quiere decir? que le viene la señora con ostras en la boca y la tiene la chimbola claro que no y creo que si ya enamorándose de una persona humana llegamos a imágenes de este tipo cuanto más tratándose de una emoción superior como puede ser la vivencia de la cual no dudo de una Bernadette su virus delante de de la virgen y que la virgen además suele aparecer y lo siento mucho por lo que ha dicho mucho más en árboles y en sitios descampados que en cuevas pero esto lo podemos no, en naturaleza virgen yo tengo una serie de casos que están en cuevas pero bueno las mitas ¿a qué llamas tú el vehículo? porque se especifica lo que es el vehículo quiere decir que hay un background cultural que hace que se interprete que las cosas tienen que tener forma para entenderse yo digo que en un el mundo no voy a usar ahora de la insop para abajo Mario hay un vehículo siempre pero esto no es tema de hoy por lo tanto no no vamos aquí ni a profundizar pero es implícito esto es lo que está diciendo Isidro es una cosa interior por ejemplo nosotros en este viaje de Tierra Santa planteamos varias veces el tema de los milagros y de por qué Jesús reiteradamente dice no habléis de lo que estoy haciendo un gran maestro como Jesús continuamente está minimizando la tecnología se está minimizando el fenómeno ¿por qué? ¿cuál es la razón de por qué lo están minimizando? ¿no crees que hay que preguntarse por qué lo hacen? justamente para no mermar el esfuerzo que debe hacer aquel que tiene que tener acceso a esa realidad que en el caso de darle todo fácil creería tener el telemando y poder cambiar el espacio y el tiempo fácilmente lo único que os digo es que si un ángel necesitara de un artilugio exterior tecnológicamente hablando no sería ángel bueno perdona pero para trasladarse la palabra ángel significa como sabéis mensajeros entonces lo más probable por lo menos esa es la teoría que yo apunto aquí es que no haya tales ángeles espirituales sino que sean seres plenamente materiales a bordo de naves naves que para los antiguos han significado un milagro ver aquello y entonces pues lo han lo han espiritualizado te puedo hacer una pregunta en el monasterio yugoslavo se acaban de descubrir hace poco unos grabados que hay con unos ángeles incluso se ha visto un cristo creo dentro de una bola como si estuvieran en un vehículo déjame hacerte una pregunta una pregunta sencilla ¿qué cambia eso? yo quiero saber ¿qué cambia? no Mario no cambia nada esto es evidente no no sí porque aparentemente lo que dice Isidro lo que dice Armando son dos cosas distintas yo quiero saber ¿qué cambia? que no sea un ángel sino que sea un 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 ¿cómo lo va a cambiar? yo quiero saber lo que cambia esto pero no cabe pues claro sencillamente que ese mundo sería un mundo un mundo material un mundo yo te voy a dar la vuelta a eso que tú estás diciendo no cabría pensar que nosotros como tenemos una virtud sobre el mundo muy prosaica de verlo no estaríamos solidificando demasiado esas visiones espirituales y estaríamos precisamente adaptando a nuestra mentalidad degradada ese mundo del espíritu es que es justo a la inversa es lo que quería decir antes hablamos de material cultural de interpretación y lectura para experiencias que son transcendentales y para las cuales no existen palabras las palabras nacen de la experiencia sensorial de las cosas y el proceso de conceptualización y abstracción es cada vez más complejo ligando a la necesidad de fabricar fórmulas muy 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 alambicadas para llegar a expresar ciertas experiencias yo creo que he encontrado la clave de la pregunta que formulé por ejemplo cuando se hace una operación perdonad la pretensión cuando se hace una operación a corazón abierto y entonces hay que mantener las constantes mínimas vitales de ese paciente para poder terminar vamos la operación de cirugía lo que fuera necesario esa persona es un objeto de los sujetos que están al lado que son los cirujanos un yogui que se entierra debajo de tierra 30 días sin comer es un sujeto de sí mismo y reduce las constantes mínimas vitales entonces para mí esa es la diferencia ese yogui es el ángel que no necesita ninguna tecnología y ese otro paciente es aquel que es el objeto de aquellos que son sujetos quizás quizás es un ejemplo muy burdo pero yo me niego a creer a pesar de las maravillas de la tecnología en que explican cosas que conocemos a través de los grandes maestros de la humanidad desde siempre sin que existiera por ejemplo mira os cuento esto porque me ha sido impresionante en el corazón del monte de los olivos cuando salíamos de la visita me para uno de estos locos norteamericanos de origen italiano con un papelito pequeño diciéndome que todas las iglesias son la farsa no es mentira que solo Jesús tiene la verdad Jesús solo dice porque tú imagínate alguien que habló en una época en que solo había camellos y burros y que vino aquí montado en un burro dijo algo que hoy se oye en todos los rincones de la tierra y realmente la metáfora era muy pueril muy conocida pero era auténticamente verdadera entonces ¿qué ha agregado al mensaje el avión sino que se vea más claramente el burro? ¿me explica? yo diría una cosa que sea cierto lo suyo que cualquiera tenga razón poco importa yo pienso que hay una conclusión necesaria en los actos pienso que sea cual sea el medio no tenemos que poner cada uno por nuestra cuenta al nivel la altura al nivel de pureza de entendimiento de abertura suficiente y necesarios para poder tener o bien la experiencia trascendental o bien el contacto con el mensajero o bien la experiencia directa y real de todas las cosas de las cuales estamos hablando o bien que el señor Galán suba en un ovni me da lo mismo pero todas estas cosas implican el mismo trayecto purificarse dejar cosas deshacerse de lo que sobra no irse de viaje con su capuesta como imagen y esto creo que es el más importante que se podría decir ahora que en realidad todo esto que estamos contando apunta a la necesidad de trascendencia del ser humano el resto son yo quiero leer la cita del apocalipsis si por favor Mario porque me parece realmente que quizás en nuestra tradición se hace un hincapié un hincapié bastante fuerte en la sociología del mito es decir la importancia de que si un hombre tiene un mensaje angélico que comunicar la veracidad y potencia de este mensaje depende de cómo se ha recibido y depende de cuántos puedan vivir en extensión ese mensaje el apocalipsis 21 22 dice por boca de Juan de Patmos hablando de Jerusalén celeste y no vi en ella templo porque el señor Dios es el templo de ella y el cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera nosotros no podemos imaginar una luz que no sea producto de la luz del sol y de la luna digamos las luminarias del día y de la noche pero esa luz existe porque está descrita aquí en el apocalipsis y porque la ha visto gente y porque se trata de la causa del sol y de la causa digamos de lo manifestado pero él habla seguidamente y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella es decir no uno o dos personas sino primero unos pocos después cada vez entonces se trata de una cosa gradual y en ese sentido el Shambhala de Trungpa es una prueba evidente de que se trata de un hecho espiritual sea lo que busquen los viajeros occidentales mentalizados por la arqueología del siglo XIX por la necesidad de pesar y de medir y de ver unas puertas y de tocarlas yo quería preguntar una cosa ¿por qué un hecho espiritual no es un hecho material? para mí no es pero es que ese hecho material lo abre la escala de Jacob de una punta a la otra claro no es que no sea un hecho material que lo es vamos a ver quiero decir yo lo siguiente yo me pongo a caminar me encuentro un guía ¿puedo llegar a las puertas de Shambhala picar y que me abran? puedes ligar al equivalente de un teléfono y marcar el buen número y se te hablará no me contestes esto André bueno te voy a decir una cosa actualmente hay miles de franc-masones alrededor del mundo que viven de manera ritual ¿no? una la descripción de un templo ideal que se hunde hasta los centros de la tierra se extiende hasta los cielos que está orientado en función de la realidad cósmica sol, luna, etcétera no todos llegan a tener la vivencia real que corresponde pero sin embargo existen también mazones operativos que cogen piedras concretas y que escoplo y martillo y las talan y hacen una piedra cúbica y con esas casas y templos, etcétera yo pienso que la imagen tiene que llegar a donde es necesaria que si existe una realidad espiritual que no llegue hasta nosotros no nos toca y si existe algo en la materia que no pueda llegar a ser algún día totalmente espiritual tampoco interesa y es en realidad la respuesta yo pienso que si llega alguien que no sabe lo que es una catedral o un sitio de inspiración ve una sala yo he visto garajes en capillas desafectadas pienso que en esas mismas capillas hay gente que habrá tenido una experiencia mística lo cual quiere decir que quien vive la experiencia quien le da la calidad yo quiero referirme a eso que tú estás planteando todas las tradiciones en realidad hablan de la existencia real física pero se refieren como hemos extrapolado aquí a ese paraíso en el que estamos refiriendo de seres inmortales es decir en el mundo en realidad es un mundo físico espiritual cuya llave de acceso cuya puerta de acceso es también la espiritual es decir todos los grandes aventureros yo hablaba hace poco tiempo con Miguel Serrano que se ha tirado toda su vida fue es el único personaje vivo que queda del famoso círculo hermético que configuraban con él Germán Gese y Jung hablé con él y en el fondo tuve la impresión de ver a una persona en ese sentido fracasada él ha buscado estos mundos estos paraísos de tierras templadas en el polo ha buscado en la Antártida ha buscado en el Cailás ha buscado en los Himalayas ha buscado en todas partes pero siempre se ha quedado él ha tenido la sensación de quedarse siempre en un umbral porque lo ha buscado desde el punto de vista exterior es que puede haber una unión una conexión o unas similitudes entre lo material y lo espiritual precisamente ese mundo ese mundo que yo sostengo ahí que está aquí debajo ese mundo precisamente puede estar separado de nosotros porque no hemos llegado espiritualmente al nivel de ellos pero vamos a mirarlo en la parte real del asunto antes este señor me decía bueno es el argumento de siempre ante una cosa nueva que se sabe ya el interior de la tierra más o menos el famoso magma y toda esta historia ¿no? bueno no hemos hablado de eso pero en fin vamos a dejar de ver los volcanes se forman a 50 kilómetros de profundidad más abajo nadie sabe absolutamente lo que hay y precisamente yo acabé el libro lo acabé el año 87 y cuando estaba acabando yo había puesto punto final entonces hay un apéndice ahí en las últimas hojas en que reproduzco unos artículos publicados en la prensa en que ahora la ciencia se ha pegado de su burro y después de una serie de experimentos ahora reconocen que hay anticontinentes y antiocéanos que debajo hay realidades hay montañas y hay mares cosa que hasta ahora no se decía se han hecho unos experimentos con ondas ultrasonicas o no sé qué no con neutro y te vuelvo a preguntar lo mismo a mí me interesa muchísimo todavía no he leído tu libro espero hacerlo si das un paso adelante de lo que estás diciendo ¿qué cambiaría de nuestra vida hoy? ¿qué cambiaría? hombre sería la revolución total ¿por qué? nosotros hemos descubierto América hemos llegado a la luna pero imaginemos que hay otro mundo que está aquí que son nuestros vecinos y que no los conocemos precisamente tal vez haya ciertas esferas que no estén interesadas en eso pero lo que dice la tradición y nos hacen comulgar con todas las de morir y nos tapan todo porque es evidente y eso no me lo puede negar que hay una conspiración de silencio entonces si buscáis en una enciclopedia el conde de Saint Germain generalmente no aparece y si aparece no dice nada si buscáis hablan de ruinas famosas de Sudamérica bueno cita algunas pero hay otras que ni las mencionan nadie sabe cómo se pudieron levantar piedras de toneladas y toneladas de peso en una época en que no había grúas no había nada tuvo que haber o gigantes o unos poderes inconcebibles para nosotros y eso no es filosofía ni espiritualismo eso es realidad ¿quién ha levantado esas rocas? ¿con qué? alguien ha sido enseguida empezamos los extraterrestres que es siempre el comodín y vuelvo a decir que desde 40 millones de kilómetros no viene nadie a levantar rocas porque eso es absurdo sí, pero lo que los lamas le dijeron a Nicolás Warrick precisamente cuando buscaba Zambala era esto tenía que cambiar la mentalidad de hombre moderno posiblemente para poder encontrar esas ciudades eso es a lo que yo me refiero posiblemente ¿sabéis?